Esta semana, el lunes, arrancamos con la colonia. De 9 a 2 estamos trabajando. Bueno, las actividades que estamos haciendo son predeportivas, fuera del agua. Y bueno, después con los chicos vamos siempre a la pileta para hacer la parte de natación. Hacemos juegos, trabajo de técnica de natación para que ellos aprendan. Y bueno, los días de lluvia, si está feo el tiempo, nos vamos al gimnasio y hacemos toda la parte más recreativa y predeportiva también. ¿Actualmente cuántos chicos están concurriendo? Y actualmente estamos cerca de los 100 chicos, desde las edades de los 3 años hasta los 12. ¿Y aquellos que todavía no se anotaron y están a tiempo, pueden incorporarse la semana que viene o después de las fiestas? Si, no hay ningún problema, a esos se acercan a la secretaría, pueden ser socios, no socios del club, se acercan ahí a la secretaría y preguntan, se pueden inscribir en cualquier momento de la temporada. ¿Y hasta qué día se va a extender, hasta qué mes se va a extender lo que es la colonia? La colonia estaría hasta el 17 de febrero. Y también por la tarde los invitamos para que se acerquen al club para natación. Desde las 3 de la tarde hasta las 6 vamos a estar acá dando natación. Y luego de las 6 hasta las 7 y media están los chicos, también los otros profes, dando la parte de iniciación deportiva. ¿Vos como profesora de educación física, por qué recomendarías a los papás que tienen que mandar a sus niños a la colonia? Lo que te da la colonia es principalmente la base de natación, que me parece que es una tranquilidad para los padres, para los chicos, súper necesario. Y bueno, además de eso, la parte de social, que también los chicos siguen haciendo amigos. Y la parte de base, si a aquellos que les interesa después hacer deporte, la base para los chicos es espectacular. Y bueno, es también un hincapié para que después ellos sigan haciendo deporte o haciendo actividad física. Eso te iba a preguntar, ¿ha pasado de chicos que vienen a la colonia y después terminan copándose con el vole, con el fútbol, con el básquet o con alguna disciplina y la continúan haciendo? Es la idea, es la idea justamente y sí, es una forma también de captación para después que sigan a los deportes, que ellos después van eligiendo de acuerdo a los intereses de cada uno. Por ahí vemos en las colonias últimamente que hay cada vez menos chicos, más grandes, preadolescentes. Entonces, ¿por qué sería bueno que sigan concurriendo los niños de 10, 12 años? ¿Qué actividades pueden hacer aquí en la colonia? Sí, es cada vez más difícil que los chicos más grandes se enganchen y quieran seguir. Pero bueno, me parece necesario, justamente por lo que te decía antes, por la parte social, me parece que el club es un lugar de contención, de apoyo y un lugar donde se crean hábitos, donde se crean valores, compañerismo y me parece súper importante a la parte de adolescencia que eso esté presente. Además de lo que es deporte y que bueno, obviamente que la actividad física siempre es buena para la salud y adquirirla desde chicos puede ser que trascienda y bueno, uno de adulto también pueda seguir cuidándose y bueno, preservando esa salud necesaria. Bueno, Yala, entonces aquellos que están viendo la nota, escuchando y quieren acercarse, hacer consultas, a ver precios, ¿se tienen que dirigir? A la Secretaría del Club. Gracias. 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 Gracias.